Buenos días. Soy Lauren Gold de la Ciudad de Anaheim. Sabemos que estamos en un momento muy difícil y hay mucho miedo y confusión en nuestra comunidad. Primero, quiero decir que la Ciudad de Anaheim está aquí para servirle. El ayuntamiento está cerrado al público, pero todavía estamos aquí brindando servicios esenciales para nuestra comunidad. El gobernador de California emitió anoche una orden toque de queda, excepto por actividades esenciales. Estamos trabajando arduamente para obtener más aclaraciones sobre qué tipos de empresas deberían permanecer abiertas. Estamos publicando información cada vez que la obtengamos. El objetivo de la orden es, si puede quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, debe hacerlo en el mejor interés de la salud pública. Muchos de ustedes probablemente tienen miedo sobre su capacidad de pagar tu alquiler o su cuenta de servicios públicos, si no puede ir a trabajar en este momento. Quédese tranquilo. No pararemos su servicio de agua o electricidad si no puede pagar debido al coronavirus. Y el martes, nuestro consejo municipal hablará de una política para ayudar a los inquilinos y propietarios durante estos tiempos difíciles. También estamos relajando la aplicación de estacionamientos, incluido al barrio de calles. Pero seguiremos haciendo cumplir las violaciones que supongan un riesgo para la seguridad y la salud pública. Nuestros parques están abiertos, pero estamos cerrando los parques infantiles y equipos de ejercicio como medida de precaución. Sabemos que respirar aire fresco y hacer ejercicio es más importante que nunca, pero recomendamos que siga las mejores prácticas para el distanciamiento social y lávase las manos. Continuamos publicando información tanto como sea posible en anaheim.net slash coronavirus. Si tiene preguntas, puede llamarnos al 714-756-4311. Estos son tiempos difíciles, pero los superaremos juntos. Anaheim Fuerte, gracias. 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 Gracias.